Bandida busca amor en otra parte Si yo no cambio no voy a cambiarte No es necesario que vaya a explicarte Que no busco amor Cambio el cigarrillo por el yul Tengo los bolsillos siempre full Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de pie No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Y me la paso de rumba en rumba La luna me alumbra, el amor no me dislumbra Traiciones se apuntan y aquí se apuntan Varias cosas juntas que hace que no vuelva a creer Es que tú crees que yo me fijaría solo en tu cuerpo Cuando no sirve lo que llevas por dentro Toma mi lo lamento Cambio el cigarrillo por el yul Tengo los bolsillos siempre full Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de pie No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Hice un change Cambio el amor por el dinero Pensaba por los demás Ahora pienso por mis primeros Porque no me escribí cuando yo estaba en cero Y ahora dices que yo soy el grosero Yo solo hablo claro Para que mentirte si mejor es el descaro No tipa que después venga con algo raro Y yo quedé ilusionado Porque ya me ha pasado Tú puedes ser mi monchi Cuando yo te llamo a me completas la combi Me encanta cuando me haces twerk Me creas hungry No aprendo a amarte Solo me gusta tu pompi Sorry pero No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gusta es pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Bandida busca amor en otra parte Si yo no cambio no voy a cambiarte No es necesario que vaya a explicarte Que no busco amor Fuck love Na 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 Dos AYemapel Paso Charabue el sensei Eh 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 El repete Bien que lo Cinco cero siete Pty 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 Que lo que hay Un saludo Un saludo